La rubia, mi amiguita, que soy todo amor, porque en su cumpleaños se enviaron un motor. Y le dieron ventas, le dieron cosas buenas, que están a pasear por toda la capital, pues tienen un buen motor. Le dieron un buen motor, le veo un buen motor. El motor es grande, de capacidad, es un cierre y medio, en toda velocidad. La rubia, mi amiguita, que soy todo amor, porque en su cumpleaños se enviaron un buen motor. Le veo un buen motor, que tienen un buen motor, es bueno un buen motor. Esa es maravilla, es una perjudicación secreta. Un abrazo a la gente.